¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvay y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un Growl que a veces utiliza Aus en sus producciones o AO5 como se le conoce. Suena más o menos como este y también esta otra variación. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Estos dos sonidos los hice con sintetizadores diferentes. El primero está hecho con Citrus y lo vamos a ver paso a paso cómo está hecho. Y el segundo está hecho con Serum. Así que si quieren ver ese, esperen un momento más. Vamos a comenzar primero con Citrus. Muy bien, primero, ¿cómo se hacen los Growls? Aquí es algo que ya hemos explicado en el curso de diseño de sonido y es principalmente tener una modulación que va entrando y desaparece. Entra y sale, ¿ok? Entonces aquí como tenemos Citrus y no hay en sí un WebTable, porque a veces con un WebTable suele ser mucho más fácil hacer esto, voy a apoyarme en la síntesis FM, ¿ok? Y vamos a ver entonces paso a paso cuáles son los parámetros o qué fueron las cosas que yo estuve moviendo de aquí de Citrus. Ese es uno, ¿no? Para este tipo de Growls, para que sea un Growl. Pero aparte, lo que suele hacer EU5 es, o Aus, lo voy a decir Aus, creo que suena más fácil. Lo que suele hacer es hacer un Pitch Bend. Normalmente es que el Pitch va cayendo. Así que lo que hice aquí dentro de las notas del Piano Roll es que comenzamos en Sol sostenido y va cayendo hacia Re sostenido. ¿Ok? Y eso, aparte del Growl, va haciendo un desplazamiento en Pitch. Eso es algo bastante utilizado en sus Growls. Muy bien, pero vamos a ver entonces cómo es el diseño de sonido. En el diseño de sonido, lo que tenemos acá, son... Bueno, parece que estoy utilizando muchas cosas, pero en realidad solamente son dos. Es el Operador 5, que es el que me va a dar el Timber principal. Y tengo también este otro, que es el Operador 1. Y ese es el que le está dando el peso a nuestro Growl. Vamos a comenzar por este, que es el más sencillo. Lo que tenemos aquí entonces es, vamos a decir, es una onda senoidal. Aquí lo podemos ver. Está siendo modulado al mismo tiempo por el Operador 2 y por el Operador número 4. Muy bien, entonces si yo le quito las modulaciones... Pueden ver que es simplemente una onda senoidal. Luego, cuando yo le pongo la modulación del Operador 2... Ya adquiere ese carácter. Y si le añadimos también el 4, se suman las dos modulaciones. Ok, para obtener un sonido mucho más complejo. Aquí vamos a ver las envolventes. La envolvente de volumen tiene que tener un poquito de ataque. Esto es algo bastante característico de los Growls. Que el ataque no es instantáneo, sino que tiene un poquito de ataque. Y la cantidad de modulación que está recibiendo también tiene este ataque. Porque si yo lo pusiera aquí... Ok, pueden ver que la modulación empieza todo desde el inicio a 100%. Pero si le doy un ataque... Hay ese movimiento. Y ese movimiento es lo que a nosotros nos interesa siempre en los Growls. Y bueno, aquí las formas de onda estuve experimentando con varias. Simplemente moviendo estos. Y luego lo convertí a parciales y estuve dibujando. Simplemente para obtener diferentes formas de onda. Ustedes también lo pueden hacer. No es como que necesiten una forma de onda en concreto. Sino que parten de las básicas. Las modifican. Y consiguen... Cosas que suenen interesantes. Y esto es lo que va a funcionar también, por ejemplo, con los Web Tables. Porque los Web Tables no suelen ser las formas básicas. Una senoidal, triangular, diente de cierre o cuadrada. Sino que hay formas que son un poquito raras o extrañas. Así que experimentando podemos conseguir ese tipo de formas de onda. Y lo estoy mandando hacia el filtro número 2. Donde tengo un pequeño filtro paso bajo. Ok. Simplemente para recortar las frecuencias más altas. Y eso ya lo mando a la salida. Pero lo que nos interesa es este otro. Que es el que le da todo el ruido y todo el timbre. Aquí lo que tengo entonces es el operador número 5. Que este, a diferencia del 1 que partíamos de una forma de onda senoidal. Y luego la modulábamos. Aquí ya tengo una forma de onda mucho más compleja. Que volví a conseguir experimentando aquí. Haciendo dibujitos. Y lo estoy modulando con... Aquí pueden ver, ¿no? El 5 está siendo modulado por el 3. Ok. Aquí está entonces el 3. Que es otra forma de onda ahí un poquito extraña. Y además el 3 está siendo modulado por sí mismo. Ok. Aquí lo pueden ver como el 3 modula al 3. Esto me permite que el resultado sea como más brillante, ¿no? Como más rasposo. Muy bien. Y aquí otra vez, en las envolventes de modulación. Pueden ver que tengo este ligero ataque. Tanto en el operador 3 a sí mismo. Y como el 5 recibiendo la modulación del 3. Yo sé que esto puede sonar muy complejo. ¿No? De cómo se ve la matriz. Y que si este modula al otro. Pero la verdad es que es mucho más simple de lo que parece. Si quieres aprender a utilizar Citrus. Te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Para que aprendas a utilizar bien la matriz. Y toda esta parte de aquí de las modulaciones. Las envolventes. Para que puedas crear sonidos bastante complejos. Muy bien. Ya tenemos esos dos. Lo tengo aquí en el filtro número 1. Donde había puesto un filtro paso bajo. Pero lo terminé quitando porque... No hacía gran diferencia. Y si lo ponía mucho... Terminaba adelgazando demasiado el sonido. ¿No? Aquí a lo mejor ustedes podrían probar. Combinar a lo mejor un old pass. Un picking. ¿No? Eso puede llegar a obtener de repente algunos resultados. Interesantes. Y para que cambien el timbre. Hasta que queden con algo que a ustedes les guste. Muy bien. Y ya que lo tengo. Voy a cambiarlo aquí. Lo tengo en el canal número 1. Y en el canal 1 lo único que hice fue ecualizarlo un poco más. Voy a apagar los efectos. Ok. Ahí está la... Algo de ecualización. Sobre todo haciendo esto como que... Cambiando el color. Atacando algunas frecuencias que a mí me interesaban. Un poco de distorsión. Y tenemos acá un destructor porque estaba haciendo ya algunas pruebas con el filtro de peinero. No, por si quieren conseguir ahí sonidos medio metálicos. Pero ya lo decidí dejar fuera en la cadena final porque no me terminaba gustando y no se parecía a lo que quería. Pero bueno, eso lo pueden hacer con Citrus. Ahora vamos a ver cómo se haría con Serum. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Para Serum decidí, bueno, utilizar Serum porque siempre utilizo Vital y me dicen, bueno, es que luego con Serum, bueno, uso Vital porque es gratuito. Pero Serum, pues bueno, tiene algunos Web Tables de forma nativa que se prestan mejor a esto, ¿no? Así ya no tenemos que estar experimentando tanto con los Web Tables y tratando de conseguir algo que nos guste, como en el caso de Citrus. No modificando y dibujando parciales y etcétera, sino que aquí simplemente utilicé los que ya vienen. Aquí dice Monster 04, son los que vienen en la parte espectral. Ok, aquí están todos estos, ¿no? Que dicen Monster. Así que estoy utilizando el Monster 04 para el oscilador A y el Monster 01 para el oscilador B. Ok, si yo le quito esto, vamos a ver que lo único que nos queda es el Sub. Eso es lo que nos está dando las frecuencias graves y algo de ruido. Ok, voy a quitar esto para quedarnos únicamente con los osciladores. Y aquí pueden ver que ya tiene el movimiento de pitch. Aquí, a diferencia de Citrus, donde el movimiento de pitch lo conseguía a partir del piano roll y un slide, aquí lo pueden conseguir de diferentes maneras. Lo pueden hacer, por ejemplo, automatizando el pitch bend. Pero yo decidí hacerlo para que ya quedara integrado en el preset de la siguiente manera. Vamos a ir a la matriz y vamos a ver que la envolvente 3, aquí está la envolvente 3, está controlando el Master Tune. Es decir, toda la afinación de todo el instrumento completo. Ok, es la envolvente 3 y la envolvente 3 es solamente eso, va a controlar. Luego tengo la envolvente 1, es la de volumen que todos conocemos. Y la que está haciendo toda la magia aquí podría decirse que es la envolvente 2. La envolvente 2 lo que estamos haciendo es controlar varias cosas al mismo tiempo que podemos ver acá. Lo primero es la posición del wave table. Esto es de lo más habitual. Ok, acerca esto. Suba y baje, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas de Serum, que no tienes que complicarte con muchas cadenas complejas. Sino que simplemente controlas, agarras un buen wave table, controlas la posición y se acabó. Ok, algo tan simple como eso puede funcionar. Y luego ya combinado con el pitch. Con la caída del pitch. Puede llegar a sonar bastante interesante. Pero vamos a seguirlo complicando. Porque aquí lo que hice fue meter la modulación de bend plus o bend más. Si quieres saber exactamente qué hacen todas estas modulaciones, las cadenas, la matriz, te voy a dejar el curso de Serum, que está por aquí arriba a la derecha, estoy seguro. Que vas a aprender a utilizar absolutamente todo, incluso hasta lo que creías que no ibas a entender jamás. Entonces controlamos la posición del wave table, controlamos la posición del bend. Pueden ver que están invertidos. Cuando este sube, este sube y baja, tal y como está dibujado en la envolvente. Pero esto lo hace al revés. Baja y luego sube. Además, para darle un poquito de movimiento adicional y que no siempre sonara exactamente igual, utilicé el LFO1. Aquí pueden ver que la posición del wave table 1 o A se está moviendo ligeramente y lo mismo el B. Para que no suenen siempre exactamente igual. Y aquí podemos ver que para el monster 1, estoy también moviendo la posición del wave table, la posición del bend. Y también estoy moviendo el filtro. Es un filtro paso bajo. Aquí sí queda mejor. Porque aunque le estoy quitando algo de las frecuencias bajas, podemos ver aquí. Yo lo puedo sumar más adelante con el sub. Ok, ahí lo tienen entonces. Le sumamos el sub. Y el ruido. El sub y el ruido no están pasando por el filtro. Esos simplemente van a la parte de los efectos. Ya que estamos en la parte de los efectos, vamos a ver que tenemos aquí el dimension, el hyperdimension. Vamos a apagar los demás. Y bueno, también se me olvidó aquí que utilizamos un poquito de unisono. Sobre todo en este que es como que el timbre principal. Cuatro voces y este nada más tiene una. Ok, para que no esté... Si le pones demasiado unisono, como que termina sonando muy confuso. Entonces vamos a ver que tenemos el hyperdimension. Aquí están los valores. Un poquito de ecualización. Sobre todo en las frecuencias altas. Y también tiene algo de movimiento. De la misma envolvente. No la envolvente 2. Tiene ese movimiento que le da algo de brillo en la parte alta. Y también tengo un filtro deformante. El filtro deformante también se mueve con la envolvente 2. Tengo distorsión. Y por último, algo de compresión multibanda. Para controlar mejor las frecuencias y que el sonido quedara más apretado. Sobre todo más brillante. De hecho, podría quitar un poquito. Por si no les gusta. Y todo lo hice dentro de Serum. Este sí no tiene ningún procesamiento externo. Porque Serum ya nos da todas esas herramientas. Así que, si lo quieren descargar, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo. En la descripción. Y también en el comentario fijado. Esta fue una sugerencia de uno de ustedes. Recuerden que si quieren que tomen en cuenta sus sugerencias. Déjenme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga. Pongan el link y el marcador del tiempo donde aparece ese sonido. Si ya hice algo parecido, les voy a comentar cómo se hace. O les voy a poner el link donde está ese video. Y si no y el sonido está interesante, lo voy a anotar para todos los martes de diseño de sonido. Por último, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Porque si no la activan, es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!